respecto a este ejercicio que se está realizando en México por primera vez de ejercicio de consulta sobre la ratificación o revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días. Buenos días efectivamente para todas y para todos. Me parece que es un ejercicio por supuesto inédito que desafortunadamente desde un principio ha estado planteado de manera equivocada conforme al propósito para el cual se constituyó este mecanismo desde la misma constitución en la legislación en México. ¿Por qué de manera equivocada? Porque el propósito es que podamos calificar el desempeño de un gobernante, sí, pero que esa calificación o evaluación se dé a partir de un planteamiento o de un reclamo ciudadano, es decir, que seamos los ciudadanos quienes interesados en calificar a nuestros gobernantes, seamos los que exijamos ese mecanismo y desafortunadamente no ha sido así, al contrario, este ejercicio, esta revocación de mandato ha sido planteado desde la persona interesada en su propia calificación y ha puesto en marcha instrumentos y mecanismos y operativos y hasta presupuestos públicos para poder llevar a cabo este ejercicio que evidentemente está buscando le sea favorable. Eso me parece que es violatorio de nuestra constitución, de nuestra legislación, es una farsa efectivamente ante y un insulto a la ciudadanía y me parece que es pues un ejercicio en el que no debemos de participar ni válida. Claro, los ciudadanos somos libres de participar en un ejercicio así, no, ojalá que no se esté obligando a nadie a ir a emitir un voto en esta consulta porque eso también sería un delito grave y ojalá que nuestras mujeres y hombres mexicanos, especialmente los adultos mayores y especialmente los beneficiarios de los programas públicos, no se sientan amenazados y no se sientan obligados a ir a ejercer un voto porque entonces, insisto, estaríamos viviendo un momento histórico, sí, pero histórico en el sentido de que estamos retrocediendo 50 años a nuestra democracia mexicana. Se trabajó muchísimo, décadas, décadas de presión de los partidos políticos y de reformas legislativas para llegar a un México en el que la democracia fuera verdaderamente transparente y consolidada y hoy estamos viviendo un momento de retroceso a más de 50 años. Eso es lo lamentable, desafortunadamente, y lo histórico de este ejercicio. ¿Cuál es la proyección de participación que ustedes tienen? Pues para que sea válida la revocación, sabemos que se tiene que dar una participación del 40% de la población registrada electoralmente, entonces me parece que no se va a llegar a ese porcentaje, por supuesto. Hay mucho desánimo en la población, hay mucho descontento y aún así, si es que hay, insisto, presión para participar por un lado a los beneficiarios de los programas sociales, pues me parece que no es la mayoría de la población la que está motivada a participar porque se dan cuenta todo lo que hay detrás de este ejercicio. Hablaba de los presupuestos, ¿podrían pedir ustedes que se revise cuánto se ejerció, cómo se ejerció y el INE sería el indicado para hacer esta evaluación? Por supuesto que se puede pedir, especialmente vía nuestros representantes en las cámaras, tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos estatales, por supuesto que se puede solicitar esa información, también a través de los mecanismos de transparencia, vía las ventanillas de transparencia, para que se nos diga, efectivamente se nos informe puntualmente cuánto es lo que se ha ejercido, aunque también a nivel nacional esto ha sido más o menos público, hemos estado pendiente por supuesto del Instituto Nacional Electoral sabiendo que no han tenido presupuesto suficiente para llevar a cabo un ejercicio como les está siendo demandado y encima de la presión que tienen, encima de que no tienen presupuesto suficiente, están siendo criticados y enjuiciados por la autoridad, insisto, la que es la parte involucrada o la parte calificada, entonces me parece, insisto, que es un ejercicio que está lleno de inconsistencias, de aparentes violaciones a la Constitución y de irregularidades que desafortunadamente pues no, no deseamos tener. Maestra, el Presidente de la República dice que aunque no se llegue al 40%, si la mayoría dice que se vaya, él se va. ¿Usted lo cree posible? Me parece que eso es una cuestión, por supuesto, que conlleva muchísimo más proceso y análisis de fondo. ¿Por qué? Porque nuestra legislación también es muy clara en el sentido de que un gobernante que es electo, tiene que cumplir su responsabilidad para la cual fue electa. Esta consulta es una evaluación, sí, pero la consecuencia de esta evaluación me parece que todavía no está bien precisa. Entonces, hablar de esa manera me parece que es pues también hablar muy a la ligera en este momento. Muchísimas gracias. Gracias, señora.